Música Juntamos con un 82,35% de transmisión de las actas de escrutinio y con una participación del 31% de las electoras y electores inscritos. Es así como pasamos a informar al país que con un total de 5.264.104 votos tenemos los siguientes Por alianza del Gran Polo Patriótico, votos 3.558.320 para un porcentaje del 67.6% La alianza AD-Copey-CMC-AP-El Cambio 944.665 para un 17.95% BU-PB y BPA 220.502 para un 4.19% PCB 143.917 para un 2.73% y otros partidos 357.609 para un 6.79% De los cargos nominales correspondientes a las 87 circuncriciones previstos para esta elección 81 de ellos cuentan con una tendencia estable y sin posibilidad de cambio en su resultado final Buenas noches, pueblo de Venezuela y aliados de la comunidad internacional El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente A pesar de la censura y la hegemonía comunicacional, la verdad no se puede ocultar La mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude que empezó hace meses Solo hacen fraude los que le temen al pueblo Y Maduro y su régimen perdió todo el apoyo popular Quienes queremos cambio en Venezuela somos una amplia mayoría Por eso no se atreven a convocar elecciones libres Por eso tienen que controlar el árbitro, elegir sus contrincantes Negar la observación internacional, extorsionar a un pueblo con hambre, con necesidad Diciendo, el que no vota, no come